hola amigos como están espero que estén del mejor y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy flix hoy estamos en battle royale fortnite o fortnite ok vamos a jugar unas partidas de fortnite cambié el modo solo yo solo ok vamos a ver si se puede la otra vez que lo hice no pude pero a ver si ahora podemos muy bien y si soy nivel 2 no se porque soy una chica no lo se pero estoy emocionado vamos a jugar como unas dos partidas además es de noche y tengo que no hablar tan fuerte para no despertar a nadie ya jugué una partida con squad muy bien lo hacemos así ok y listo ok saltamos ok vamos a ir acá bien uy hay mucha gente eso me da miedo porque es mi primera partida a ver que top podemos llegar vamos a entrar a esta casa a ver si hay alguien muy bien hay buenas cosas un poco de madera a ver no hay cofre hay ¿qué es esto? balas balas ah caro y alguien shhh es cierto es cierto hay 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 ok 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 tengo miedo a ver si voy a ver si hay más armas voy a ver si hay más armas no no abrete genial balas balas con esta me va genial oh si lol 46 oh esta arma me encanta esta bien buena si ala 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 quiero dinero aaa aaa para tener un poco de madera vamos a ver que hay dentro aaa shhh 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 vamos a ver si esta si estamos en el círculo ala dispara bien chido desastre vamos a salir 37 genial todo el mundo en la tierra todo donde esta la gente donde esta la gente vi como algo ok no se como cambiar de personaje o algo creo que se consigue a si subes niveles o algo valdría bien un escudito o algo o algo las balas otra arma estaría genial pero esta revienta tengo armas que revientan y ah ah no 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 much bien jugado ah ojalá me hubiera escondido más fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 Si me quieren agregar de amigo, aquí estoy. Aquí está mi perfil arribita. Ok, ya casi llego. ¡Es allá! ¡Corre! ¡Genial! Me pregunto si habrá gente ahí. ¡Oh, qué difícil! Ok. ¿Aquí subo? ¿Lol? ¡No! 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 Ok. ¡Hala! ¿Qué hice? Creo que vi a eso ¿Y tú qué? No, 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 no Al menos estuvimos en el top 34 Él sí es pro Eso sí puede hacer con las trampas No lo sabía Ah, otra mujer Juguemos Edus Va a subir de nivel un poco Listo Está chido este Alá Entonces Soy bill Soy millonario Ah, sí lo compro Ok, ya empezó Me gustaba más el otro skin No importa Ok Boy Royale Dúo ¡Hala! Entonces esto es duro Me bajaré cuando él lo haga Amigo Lo van a matar ¿Cuál? No manches, ya morí Ya me morí Más se me pega Se me pega ¿Dónde está? No, mato con esta cosa Amigo No manches Oh, armas 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 Mira, mira, mira Asalto Toma Toma, toma, toma Moré, moré, moré Ojalá Ojalá Lo maté yo solo No Al menos Quedé A A You plan La de 38 Pero Qué extraño A ver si subí de nivel Está bien padre Pero 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 no Ojalá nivel 3 Qué extraño Señor Bueno Bueno Aquí terminamos el video Espero que les haya gustado Like Suscríbanse Y compartan Para que no se pierdan Ningún video Mío Y No sé qué más decir Pues Adiós 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 Nivel 4 No manches